Estas son las mañanitas que cantaba para ti Hoy por ser tu cumpleaños te las canto así Te quiero porque eres una mujer muy fuerte y muy guerrera Te quiero porque eres honesta Te quiero porque me consientes en mis caprichos Te quiero por ser gentil Te quiero porque siempre sabes cómo hacerme sentir bien Te quiero por siempre apoyarme Te quiero porque me apoyas en todas las cosas Te quiero porque eres amable Te quiero porque me consientes en mis caprichos Te quiero porque eres generosa Te quiero porque me has enseñado a salir adelante Te quiero por educarme Te quiero porque siempre me aguantas en todas mis locuras Te quiero por ser soñadora Te quiero porque siempre estás para mí cuando lo necesito Te quiero por estar siempre conmigo Te quiero porque siempre vemos películas juntas Te quiero por quererme Te quiero porque amo jugar contigo a las guerritas Feliz cumpleaños mami Sabes que te quiero mucho y recuerda que siempre te voy a dar lo mejor de mí La versión más pura y real de todo lo que soy Te voy a cuidar y te voy a apoyar Estaré contigo en cada tormenta Y voy a hacer lo que sea para verte sonreír cada segundo de tu existencia Te quiero mami Feliz cumpleaños Te quiero mami Te amo demasiado Y sabes que siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas Pase lo que pase Yo voy a estar ahí para apoyarte Para cuidarte Para amarte toda, toda, toda mi vida Como tú lo has hecho con nosotras Te amo y quiero que seas feliz Siempre, siempre, siempre Y que cumplas muchos años más con nosotros Es dando felices y amigas Te amo mami muchísimo Bye